Quiero presentarles a personas que ensayan 10 días y esto suena así A mi me parece que están en algo raro Quiero presentarles a la que nunca está Fabiana Cantillo Y es mujer, monos Hace una diferencia Aquí tenemos ¿Quién no lo conoce? ¿Quién es? Primero en el ranking a revista Pelo Alfredo Todd El público lo pide Y lo que el pueblo pide nunca se le da Pero ahora sí, porque pagaron la entrada Willy Turri Sección Vientos De la Chicago, Argentina Cuna de Rita, la salvaje Fito Paez En la guitarra eléctrica con sintetizador, delay, ámbil, twitter y ravioles Pablo Gullot Los Twins, Gardel y Perón Gonzo, Saxo Chalamán Daniel Melingo Y ahora que estamos todos juntos Vamos juntos Vamos ya Los parroquias no pueden presentarse el día de hoy La gente los pide ¿Ustedes nos conocen a los parroquias? Los carropia Bien, los carropia Yo no sé si son los parroquia o los carroña ¿La querés cantar? Vamos a cantar una canción de los parroquias Está fuera del programa pero Es ilustrativa Un segundo De humor sano Vamos juntos Vamos ya Por el camino de Dios Vamos juntos Vamos ya Por el camino de Dios La otra parte la mejor Yo era libertino No tenía moral Todo lo que fuera vicio A mí me daba igual Pero un día fue a la iglesia Y nos pusimos a cantar Vamos juntos Vamos ya Por el camino de Dios Vamos juntos Vamos ya Por el camino de Dios Vamos ya Por el camino de Dios Para ser feliz Todo tipo de licores Vos carros Vos carros Pero fui a la parroquia Y ahora canto así Vamos juntos Vamos juntos Vamos ya Por el camino de Dios Vamos juntos Vamos ya Por el camino de Dios Por el camino de Dios Vamos ya Por el camino de Dios Vamos ya Don't Pod Sab